Y por acá, como siempre, antes de la temporada, a mí y los chicos trabajando, preparándonos. Y por suerte también la calle está movida, nos estamos moviendo por todos lados, promociones van, vienen, así que un quilombito, pero de lo bueno. Bien, bueno, las redes sociales están activas, vimos que hubo concurso fotográfico por tercera vez, ahora están con una campaña Tetrabric. Exactamente, estamos con la campaña Ecosolidarios, que consiste en que, bueno, obviamente siempre que el vecino traiga sus residuos hasta acá, por cada tonelada de Tetrapac recuperado, la empresa va a donar 100 litros de leche a una institución. O sea, es una iniciativa para que acerquen los cartones y a partir de allí la cooperativa gestiona para que baje leche hacia comedores, es una buena causa, sin lugar a dudas. Sí, sí, totalmente, súper positivo. Bien, ¿y qué más están encarando para el verano? Porque sabemos que tanto en el domo como en los balnearios están proponiendo diferentes cosas. Sí, por un lado, limpiezas de playa, vamos a activar este verano por todos lados, la idea es hacer la mayor cantidad que podamos. Por otro lado, el domo, como siempre, todos los veranos en donde está, vamos a proponer actividad de educación ambiental. Y bueno, estamos trabajando con los balnearios para, obviamente, la gestión de sus residuos reciclables, según la resolución 8514 del Ministerio de Ambiente. Bueno, esa es una invitación para que los balnearios justamente respondan, ¿no?, a esta propuesta. Totalmente, ya fueron todos comunicados, fueron enviadas las propuestas, así que estamos a la espera. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se hace? Y nosotros le proponemos la recolección, el tratamiento y la certificación por sus materiales reciclables. Ellos los tienen que separar, lo podemos pasar a buscar o ellos lo pueden traer si prefieren. Y después, a final de mes, nosotros los certificamos, ellos están avalados por un destino sustentable, en caso de que, bueno, el Ministerio de Ambiente venga después a hacer sus notificaciones correspondientes. Que se comuniquen entonces. Sí, por favor. Bueno, y por supuesto, como siempre, invitamos a que se acerquen y cuiden las islas que están en todo el Partido de Pinamar. Por supuesto, hay que darles mucho amor, eso lleva mucho trabajo, es nuestra fuente de ingresos. Y es una herramienta también para el vecino, para que pueda separar sus residuos, lo tienen al alcance. Así que, obviamente, como siempre, que las mantengan lindas, que las mantengan limpias, que se viene el turismo aparte y las queremos ver lindas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!